Mi Hacker, un stent para el corazón de un viejo rockero El próximo viernes se someterá a la operación quirúrgica que ha parado la gira de los Rollins. Con los Rollins Stones casi llegó un punto en el que creíamos que no eran humanos, pero lo son. Su cantante, el incombustible Mick Hacker, 75 años, ha dado un pequeño susto a sus fans de todo el mundo al anunciar la cancelación de la gira del grupo británico por Norteamérica, debido a problemas médicos sin especificar. El escueto comunicado, emitido el pasado domingo por la banda, dice que desafortunadamente, The Rolling Stones tienen que anunciar el aplazamiento de sus próximas fechas en Estados Unidos y Canadá. Mick ha sido aconsejado por los doctores y no puede salir de gira en este momento, ya que necesita tratamiento médico. . Tras los rumores iniciales, la web Drutge Report informaba de que se someterá a una cirugía de corazón en Nueva York para reemplazar una válvula cardíaca. . Mientras, Fox News cuenta que Hacker pasará por quirófano el próximo viernes. . Otras fuentes han asegurado a The New York Post que la intervención quirúrgica servirá para implantarle un estén, un elemento que resuelve obstrucciones en las arterias coronarias. . Aún así, los médicos habrían asegurado que se trata de un procedimiento sencillo y que no debería suponer ningún problema para el cantante en lo que a su regreso a los escenarios se refiere, por lo que podría volver a trabajar en cuestión de semanas. . . Quizá por el seguro. . . . Después de terminar a finales del año pasado la parte europea del No Filter Tour, iniciada el 9 de septiembre de 2017, los Rolling Stones se disponían a realizar entre abril y junio la segunda fase, con 17 conciertos previstos en Estados Unidos. . . Y Canadá. . Pero sus planes se han visto alterados por este imprevisto, que algunos achacan a las exigencias de la compañía de seguros contratada para la gira. . . Estoy desolado por tener que posponer los conciertos, pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible. . . . . . . . . Unas horas antes, también fue visto en su casa de Miami Beach junto a sus compañeros de grupo. . 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 La banda se vio obligada a suspender su actuación en el Festival Anging Rock de Melbourne, Australia, por la misma razón, el doctor obligó a Hager a dejar descansar sus cuerdas vocales. Y en 2016, otra laringitis volvió a estropearles los planes de actuar, esta vez en el suntuoso T-Mobile Arena de Las Vegas. Con esta nueva cancelación de una gira, el tiempo entre achaque y achaque parece estar haciéndose cada vez corto para el quizá ya no tan incombustible Hager.